¿Qué tal amigo? Yo influyo, ¿cómo estás? Pues el Papa Benedicto XVI publicó en fecha reciente un documento muy rico que se llama Palabra del Señor, en latín Verbum Domini. A mí me gustó porque resulta muy útil y provechoso para leer la Biblia. ¿Por qué? Porque es lo que plantea, es decir, bueno, la Biblia no hay que leerla como un thriller, como una especie de Harry Potter, así a toda velocidad, sino con pausa y atención, sabiendo que es Dios el que nos está hablando a través de las Sagradas Escrituras. Recomienda también meternos como un personaje más, vivir realmente lo que acontece, por ejemplo, en los Evangelios, ahí junto a Jesucristo. ¿Qué otra cosa recomienda? Que cuando vayamos a misa el domingo, a leer la epístola, el Salmo responsorial, el Evangelio, nos planteemos lo siguiente, ¿qué es lo que me dice hoy domingo Dios a mí? Eso es una cosa como muy personal. Y en segundo lugar, ¿a qué me compromete esta lectura? ¿A qué propósito concreto puedo sacar? Pues para mejorar espiritualmente y también para ver de qué manera ese tesoro que recibo lo puedo transmitir a mi familia, a mis familiares, a mis conocidos, ¿no? Que trascienda aquello. Y por último, el Papa recomienda mucho acudir a Santa María. Si leemos despacio el canto de ella del Magnificat, nos damos cuenta que María dominaba perfectamente las Sagradas Escrituras. Y como dicen los evangelistas, ella guardaba todas las cosas en su corazón. De manera que con la ayuda de ella y leyendo con cuidado este documento, nos va a servir mucho para leer cada vez mejor la Biblia. Para ello influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto.